Los medios juegan ese papel, bueno, estas legisladoras y legisladores de la derecha, nada serios, no son radicales, porque radical es ir a la raíz, son unos farsantes, actúan todo el tiempo y ellos sí generan escándalo y los medios les dan un montón de difusión. El ser de izquierda, el ser crítico, el ser consecuente, eso no vende nada, va siempre a contracorriente. Yo hoy que quiero encabezar, abanderar a nuestro movimiento rumbo al 2024, pues me sobran quienes me asesoran. Entonces me, oiga, no diga que es ateo, oiga, no hable del aborto porque es muy conservado en nuestro pueblo, oiga, no, pues yo defiendo lo que creo, siempre con firmeza y con franqueza, no me ando acomodando, no ando de que da bien y eso es muy difícil. Ser libre es muy duro, porque todo el mundo te quiere cobrar la libertad, porque exhibes a quien se acomoda, exhibes a quien no se esfuerza, exhibes a quien dice que no es posible alguna situación y eso te hace las cosas mucho más difíciles. Insisto, yo entré a la contienda que viene, pues, contra todo. PT es la 4T.